¡Suscríbete! nos quedamos aquí en el capítulo anterior en este puñetero salón que chicos si lo reconozco me he quedado atascado y no me ha quedado más cojones que mirar una guía al loro al loro a ver yo siempre digo que en el tema de los puzzles puedes atascarte y tal pero cuando llega un momento que ya son un poco surrealista como pasa con este puzzle del reloj vale ya muchas veces no te queda más que mirar una guía vale me he quedado atascado en este puzzle he estado dando un montón de vueltas y al final no me ha quedado más remedio que mirar una guía porque es que este puzzle es absurdo sinceramente absurdo vale os acordáis que estuvimos con el reloj un poco liado no vale si dimos con la clave de algunas de algunas cosas vamos a abrir la esfera por ejemplo la fecha todos sabemos que la fecha del nacimiento del niño jesús fue el 25 de diciembre vale bueno eso es lo normal vale o lo popular luego si buscas en google como dice yo empieza a ver ya sus paranoias de que hay gente que piensa que no vale que no fue en ese en esa fecha pero bueno eso viene un poco fuera de lugar voy a explicaros cómo funciona en el puzzle y que la clave estaba en los cuadros estos de aquí vale en el caso por ejemplo tenemos la el arcángel blandiendo un arma que es una espada vamos a decir una espada corta vale bueno por lo que hay que hacer en este puzzle es relacionar las armas que están blandiendo los arcángeles con las agujas del reloj tela vale no hay ninguna referencia a ello vale entonces tú tienes que suponerlo pero es que no es eso solo sino que encima aquí por ejemplo que es digamos la espada corta y que debemos asemejarlo a la aguja que marca las horas vale si tú te piensas te pensarás que en la espada de este arcángel es una una de las agujas del reloj la de las horas diría pues bueno pues puede ser la que está apuntando a las dos o que incluso está apuntando a las ocho vale en este caso concreto es las ocho vale vamos a la solución del siguiente cuadro vale aquí tenemos un arma un poco más larga que la que hemos visto ahora pero más corta que la otra con lo cual está lado los minutos si el arma está en horizontal puede indicar que sea al 9 o al 3 en este caso sería el 3 vale indicando 15 minutos fijaos la relación es que es bastante rara yo no sé si a lo mejor que hay algún documento que ojo que a lo mejor hay algún documento que me ha dejado que dé una pista pero aquí tenían que haber dejado una pista que no sé por ejemplo los ancángeles marcarán el tiempo o algo así porque en el cuadro ahí está el de los segundos porque en el cuadro de aquí te dice lo siguiente el día de nuestra salvación finalmente ha llegado pero aquí está se ve claramente a jose y a la virgen maría no lo relacionaría jamás con los arcángeles no sé es que cuadros de este tipo me encontraba en el juego muchos y muchos los podía ver o podía ver una referencia pero nada fuera de lugar bueno pues aquí veis que la aguja que sería la de los segundos yo creo que marca más o menos bueno pues era 5 o al menos 5 o sea la de 25 o 55 vale es 25 realmente bueno pues con esta relación tenemos que irnos al reloj abrirlo y poner en este caso esta de aquí que es la aguja de las horas a ver que apunta al 8 vale luego la otra que apunte ahí al 3 y la otra que apunta al 5 corre fijaos veis que es una mano con una piedra parece un ojo ornamental de jadre vale me da mucha rabia quedarme atajado en estos juegos porque me los tomo como realmente un desafío pero es que este puzzle de tío no lo he visto en la relación por ningún buena manera ninguna ningún ningún de ningún modo no me ha quedado más cojones que mira la puñetela aquí bueno eso que hemos cogido lo examinamos y es un ojo de jade os suena lo del ojo de jade de verdad pues tenemos que ir al despacho donde vimos el la cabeza de a ver el corredor de orala vale suena la musiquita déjate de chorradas eso es dale otra vez vale mira por ejemplo aquí hay otro cuadro que creo que no sirve para nada y te hace unas referencias también vale es que me ha mosqueado mucho el tema de los cuadros no he visto la relación de ninguna manera vale a ver como llego hasta la habitación esa vale yo estoy ahora mismo aquí frente a farmacia lo único que puedo hacer es entrar por la sala de espera es lo más rápido sí vamos por aquí ya sabéis que sale ese bicho que parece que está como flotando vale pero se le puede evitar entrando y saliendo o sea que si se le puede evitar entrando y saliendo solo hay que fijarse si hay música no pues aquí no está pues ahorro munición por lo que pueda pasar a ver hasta ahora sinceramente de munición no es que vayamos muy pillados vale tenemos ahora mismo tenemos 16 clavos tenemos 14 cartuchos de escopeta y de esta de la eléctrica nos queda uno no sé no vamos muy pillados pero bueno siempre viene bien guardar un poco ¿verdad? vale por la sala de reuniones puedo atajar ya digo los puzzles vale está nuestro amigo entramos y salimos los puzzles de juego a ver algunos son un poco de relacionar no por aquí no hay que pasar por donde las armaduras sí algunos son de relacionar y puede que no les pilles el punto pero es que este último tío se les ha ido a los programadores tío un poco ilógico tío ilógico vale tenemos esto vale vamos a colocarlo usamos y la ponemos ahí vale se ha abierto aquí esto ¿qué es? vale está otra vez el perro del vecino es que lleva el perro del vecino mi vecino realmente el de arriba no tiene perro temporalmente debe ser que le han dejado un perro y es que está el perro todo el día ladrando vale entonces si lo oí de fondo lo siento pero no puedo hacer nada a ver esto parece como una especie de botones ¿no? a ver ¿notas? vale aquí esto me recuerda mucho a un puzzle que vimos que vimos que vimos que vimos en en made of scared que es una serie que hemos yo creo que es la serie que hemos jugado anteriormente a este título que había que tocar una melodía también con unas campanas ¿vale? pero aquí la han sustituido por unos botones vale pero ¿qué melodía tengo que tocar? es lo que quiero saber yo ¿qué melodía tengo que tocar? ah espera un momento aquí había un alta un uy dios joder un altavoz un fonógrafo un tocabiscos con un disco que no sabíamos muy bien que hacer que lo poníamos y sonaba una melodía vamos a darle chu 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 a ver chu 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 ese no es no a ver chu 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 no ese tampoco a ver chu 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 esta es mira mira escuchar chu 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 vale ya tenemos la primera parte y la segunda parte ¿cómo era? la segunda parte del a ver chu 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 parece como si fuera la misma melodía pero al revés o muy parecida me suena a mí a ver chu 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 no a ver espera a ver chu 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 esa sí es la siguiente nota chu ahí está es que sonaba muy parecido como al revés vale, vale genial bueno esto es tener un poco de simplemente de oído facilito este puzzle no tiene mucha historia ¿qué pasa aquí? una trampilla que baja a ver de la oficina que estoy en el piso 2 bajará al 1 bueno vamos a ver estación de bombeo mira sed de clavos se puede utilizar con una clavadora vale hacemos claro eso ¿no? que estoy en una especie de alcantarilla o algo así nada por aquí mira diario de la niña pequeña son seis páginas vale lo dejo y vais pasando chicos cuando son textos muy largos lo dejo y pausáis el vídeo y lo podéis leer tranquilamente aquí no hay nada más vale lo bueno es que no hay enemigos eso que es cerrada del otro lado vale o vaya ahí va hostia vale quieto tengo escopeta sí a este le encanta la escopeta genial venia 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 venga levántate campeón ha caído ya a ver vale vale y este está protegiendo este panel ¿no? no simplemente por aquí hay que continuar esto me recuerda a mazo a Silent Hill pero mazo no hay nada por aquí tío ¿y aquí qué? diario de Bertrand Wilberger el 1 y el 4 me faltan el 2 y el 3 bueno son dos páginas este se lo leo en voz alta 15 de marzo 1927 finalmente encontré mi propósito en la vida la verdad me llegó a través de este libro y de la mano del creador ahora mismo estoy dentro del templo sagrado en presencia de un dios esperando renacer puedo ver claramente mi destino dedicaré mi vida al renacimiento de la secta Polus juntos traeríamos de vuelta a nuestro salvador para que pueda devolver la luz a este mundo mancillado siempre rollos de secta salvadores en fin ¿eso qué es? tarjeta de identificación del empleado William Wilberger director una tarjeta ID ¡ah! esto a lo mejor hay que ponerlo donde pusimos la placa de metal y el molde de la cruz hecho con la sangre congelada ¿os acordáis? ahí había un lector que yo creía que se podía poner el disquet pero no es el disquet es un lector de tarjetas claro ahora me cuadra pues venga vamos para ello no tengo forma de salir por cierto por aquí ¿el mapa me sitúa? no es que no me sitúa estoy en algún lugar vale por ahí no por aquí vale bueno estamos aquí otra vez chicos tengo que bajar tengo que bajar pues hasta el vestíbulo principal a ver la música sí está por ahí Tristán pasando de Tristán volvemos a entrar vale ya no está Tristán venga pasemos y por aquí atajamos sala de reuniones vale hay que bajar abajo aquí bueno tenemos ya puesto la placa de metal tenemos el grabado este de la cruz falta el carnecito la tarjeta de identificación en el lector corre ajá se nos ha abierto esa puerta pues para allá que vamos un segundito chicos que le pego un traquito al café café frío me encanta tío me encanta a ver ¿me sitúa en el mapa? no no debería estar en el bajo pero ahora mismo estamos sin mapa vale vale a ver tenemos una puerta por aquí y seguimos bajando venga vamos a entrar aquí a ver ¿qué es esto? baño destartalado ah mira para guardapartida anda mira tenemos ahí carga de alta potencia se puede utilizar con la lanza eléctrica pues sí lo utilizaremos con la lanza eléctrica lo combinamos y llevamos nuestra lanza a tope vale ¿y qué es eso que hay ahí? ah cinta para guardar vale de unos 18 centímetros que se puede utilizar para registrar información vale no hay nada más pero bueno triciclo ahí tío mira munición que nos viene de perlas vale a ver tenemos un desvío ese ruido a ver ¿qué hay en el ruido? ajá un tristar venga campeón seco no te levantes sinvergüenza uff que hay un tío muy útil no señales de peligro de precaución no 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 hostia tío me ha acojonado esa puerta no entres joder no sé si entrar macho me ha acojonado todas las señales de peligro que hay a ver y aquí tenemos un mausoleo un mausoleo sí pero esa puerta vamos a entrar en esa puerta lo sabéis es que lo sabéis que voy a entrar en la puñetera puerta no la voy a dejar ahí voy a entrar en la puñetera puerta y me la voy a jugar iba a haber un bicharraco y me la voy a jugar por suerte voy bien joder no deberías haber entrado aquí pone me cago en rosa y esto que es otro puzzle a ver esto que son como braseros no palangana palangana está vacía palangana está llena de brasas palangana llena de tierra palangana llena de agua los elementos chicos fuego tierra agua y este que no tiene nada doy por el hecho que sea aire vale y tenemos puertas también a ver que es esto puerta de madera puerta dorada puerta de hierro tenemos elementos y metales puerta de cobre y aquí tenemos una inscripción a ver que dice me estoy preparando para comenzar una nueva aventura solo deseo encontrar lo que todo hombre ambicioso busca para escapar de la pobreza hombre ambicioso busca para escapar de la pobreza pues imagino será dinero ¿no? la fama o el la fama o el dinero ¿no? el oro el oro el oro el oro antiguamente era el oro hay una puerta de oro sí a ver puerta dorada ¿qué hago? entro ¿se han movido las puertas tío? y se han movido las palanganas estas a ver me caí al mar y nunca aprendí a nadar estoy un metro bajo el agua mi único deseo es tener lo que hemos tenido toda la vida por ahora su deseo me matará no es el mismo sitio tío porque ha cambiado la inscripción de la placa a ver me caí al mar y nunca aprendí a nadar estoy un metro bajo el agua mi único deseo es tener lo que hemos tenido toda la vida por ahora su ausencia me matará te caíste al mar y no sabes nadar con lo cual te hundes te puedes ahogar si no tienes aire aire ¿no? está por aquí habrá que ir por aquí hostia vale ya veo me parece que sé cómo funciona este puzzle mira lo voy a ir apuntando los pasos primero atravesamos la puerta dorada y luego hemos atravesado la puerta del aire que era de madera me parece vale y ahora mejor nos da otra pista aquí ¿ves? vale ya pillo o sea según nos vaya dando la indicación de la pista tenemos que ir eligiendo una dirección fui rescatado por una tripulación de marineros pero estamos perdidos anhelo seguir la luz de las estrellas en la constelación de la osa menor en el cielo nocturno la constelación de la osa menor en el cielo nocturno cielo nocturno a ver espera anhelo seguir la luz de las estrellas en la constelación de la osa menor en el cielo nocturno fui rescatado por una tripulación de marineros pero estamos perdidos una dirección ¿vale? la osa menor en el cielo nocturno la osa menor será la tierra imagino ¿no? fui rescatado y anhelo seguir en una dirección para encontrar la tierra imagino que será ¿no? a ver vale mierda me estoy preparando para comenzar esto ya lo he hecho tío a ver si es que he elegido la puerta mala tío hay que ir eligiendo las puertas y si veo parece ser que si no eliges la buena te manda otra vez aquí vale bueno he apuntado la puerta dorada que fue la primera que cogimos cuando vimos este vale luego fue esta es la de madera ¿no? a ver no la voy a ver no es la de cobre ¿vale? y esta era me caí al mar y nunca aprendí a nadarlo estoy estoy un metro bajo el agua mi único deseo es tener lo que hemos tenido toda la vida por ahora esto era el aire y esta era la vacía ¿no? vale pues es la puerta de cobre la segunda vale tienes que fijarte que en algunos veo que en algunos puntos la pista es la puerta o la pista es la palancana la palangana vamos palangana ¿no? palangana sí a ver fui rescatado por una tripulación marineros estamos perdidos anhelo seguir la luz de los estrés la constelación de la zona menor en el cielo nocturno y aquí hay que elegirla otra vez que ya no me acuerdo tío elegirla del agua ¿no? y el agua no era pues vamos a elegir la de la tierra a ver si es esta vamos a ver sí hemos elegido bien una tormenta furiosa hundió el barco pronto estaremos completamente bajo el agua en estos momentos desesperados me concentro solo en encontrar algo que mantenga a flote a ver cuando una tormenta hunde un barco normalmente quedan restos muchos de ellos son trozos de madera que flotan en la superficie a ver esto es un razonamiento un poco extraño pero yo creo que será la puerta de madera a lo mejor ¿es esta la puerta de madera? a ver vamos a ver si tengo razón o no a ver si va a mandar al principio o lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien vale pues apunto también puerta de madera ¿vale? estoy flotando solo a la deriva en el mar abierto miro el horizonte con la esperanza de vislumbrar gaviotas volando en el cielo flotando solo a la deriva en el mar abierto miro el horizonte con la esperanza de vislumbrar gaviotas volando en el cielo que te lleven a tierra normalmente acordaros no sé bueno imagino que sí habréis visto la película de tiburón chicos tiburón es una película que ha visto todo el mundo en el final cuando el protagonista el jefe de Freud acaba con el tiburón se encuentra con el biólogo marino y justo hay un hay un grupo de gaviotas que le dice una a otra sigamos las que nos llevarán a tierra pues eso me ha venido a la cabeza con esto chicos vale a tierra con lo cual por aquí está la tierra sí vamos a ver si lo hemos hecho bien sí lo apunto también tierra vale desperté en una isla desierta la noche se acerca pero hay algo que debo hacer antes de que caiga la oscuridad y el frío me atravese los huasos desperté en una isla desierta la noche se acerca pero hay algo que debo hacer antes de que caiga la oscuridad y el frío me atravese los huesos encender un fuego digo yo no encender un fuego digo yo ahí está la puerta de aquí está el fuego una brasa vamos por aquí vamos a ver si lo hemos hecho bien sí vale pues apunto el fuego vale han pasado los días y no veo señales de barcos en el horizonte moriré aquí de eso estoy seguro han pasado los días y no veo señales de barcos en el horizonte moriré aquí de eso estoy seguro han pasado los días y no veo señales de barcos en el horizonte moriré aquí de eso estoy seguro en el horizonte ah bueno hay otro texto antes de cerrar los ojos para siempre de eso mirar hacia el sol poniente en el horizonte una vez más a ver el sol sale por el este y se oculta por el oeste que es poniente de eso mirar hacia el sol poniente en el horizonte una vez más por el oeste el oeste aquí me indica esto la puerta de tierra bueno la puerta dorada ¿no? es esto vamos a ver si lo hemos hecho bien ¡Bingo! bueno tampoco era muy complicado entre nosotros vale un tristan dos tristanes pero bueno ¿esto qué es chicos? ¿esto qué es? dos tristanes juntos vale vamos a pegarle un escopetazo no no hay que recargar hay que equiparla joder recarga rápido recarga rápido dos han caído sí vale a ver esto que es una puerta no hay otro de esos por ahí ¿eh? me podéis dar un poquito de munición que si no me la voy a beber ¿eh? anda mira lo que hay aquí un tristan de estos vale este le sí este es muy inútil este le doy con la palanca toma campeón de la vida toma tigre de malasia artista del flamenco eso es vale ok ¿ya está? por aquí no hay nada más a ver se me ha dejado algo aquí nada aquí nada no hay ninguna puerta ¿verdad? joder me han salido dos tristanes de esos juntos ¿eh? cuidadito con esos menos mal que la escopeta parte el bacalao ¿eh? hay que reconocerlo la escopeta en este juego parte el bacalao búnker 3b ¿puedo encender ahí luz? bueno si total tengo luz a ver despacito que no veo lo que hay delante ¿eh? vamos a ponernos la eso la clavadora por si acaso nada no hay enemigos no hay enemigos no hay enemigos despejado ¿no? una jeringa llena de líquido azul eso tiene que ser bueno o tiene pinta vamos a ver bueno aquí no está con lo cual no es de ese tipo es un objeto que se puede utilizar para algo vale una jeringa llena de líquido azul no da más pistas ¿dónde habrá que utilizarla? bueno no hay enemigos no hay enemigos vale venga podemos cachar la habitación tranquilamente mira comisión bien nada por ahí mira aquí hay un diario informe sobre la tribu tismuit a ver si no es muy largo bueno lo dejo y lo leéis ¿vale chicos? hoy es que no tengo muchas ganas de leer voz alta pausáis el vídeo ya sabéis aquí hay que cachear porque aquí tiene que haber más cosas no creo que la jeringa esa sea todo ese maletín tiene pinta de tener algo dentro nada nada por aquí mira otro documento Bertrand Wilberger bueno lo dejo y lo leí chicos habla de un sacrificio vale no hay nada más pues parece que no de aquí no se puede salir y no me localizan el mapa ¿a que no? no no me localizan el mapa vale pues vámonos total aquí ya no hay nada más que hacer no hay ninguna puerta ni nada no por aquí no hay ninguna puerta ¿qué será esa jeringa azul? macho pasadiz no hay enemigos vale perfecto bueno hemos dejado aquí esta sala vale vale hoy la cosa va de puzles chicos hoy la cosa va de puzles venga vamos a entrar esto es el mausoleo a ver enemigos ¿cómo suena eso? a ver dos 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 direcciones no aquí no se está bloqueando ¿eh? que se llevan los cadáveres machos que había ahí venga por aquí a ver puede ser mira se llevan los cuerpos que hay a los lados tío en los nichos tío a ver enemigos a ver una tril alguien debe haber rezado desde aquí carga de alta potencia bueno el esqueleto ese que hemos visto anteriormente mira aquí el documento mira mira cómo se llevan los cadáveres ja Bertrand Wilberger vale lo dejo chicos para que lo leáis vale solo es una página o sea que pausáis y fuera Cristina anda si hay un Tristan aquí no me ha dado cuenta macho espérate y si le pego con la lanza le pego una descarga y le he dejado ahí medio seco cuidado a estos tampoco le pacilemos mucho joder es que el apuntado funciona como el culo funciona como el culo el apuntado macho si te acercas despacito parece que no te ven tío o no te oyen mejor dicho vale ahí había uno por aquí cuidado eh que si hay uno puede haber más a ver por aquí hay una puerta para salir digo yo y por aquí un Tristan vale ahí te espero campeón de la vida venga arriba prácticamente la escopeta la uso con estos es que es mejor porque con la otra como apunta tan ¿otro? ¿otro Distran? pero bueno tío hay otro eh vale ya lo he visto combinamos es que no quiero gastar toda la munición en esta vale mejor así un tiroscopeta y un y un latigazo con la esta ¿hay más? lo bueno es que a estos se les oyen las pisadas a ver esto es una morgue tío aquí no hay nada nada por aquí vale ahí veo una tumba y hay una plaquita para leer seguro mira jaja munición de la escopeta genial a ver puedo entrar aquí que aquí hay una tumba para leer el grabador en la placa dorada dice el hermoso Ancárgel levantó sutilmente su dedo un brillo dorado proveniente de su anillo casi me cegó y de repente las puertas del infierno estaban abiertas de par en par solo para mí un brillo del anillo una gran tumba de mármola hay una escultura de una mujer de una joven mujer sosteniendo flores cadupul ya las habíamos visto el hedor de los cadáveres se mezcla con el aroma de las flores vale las pancetas están llenas de flores cadupul recién cortadas vale vale aquí no hay que hacer nada porque no me da la opción de poner ningún objeto pero en el el texto este de aquí dice levantó sutilmente su dedo el brillo dorado proveniente de su anillo casi me cegó y de repente las puertas del infierno estaban abiertas de par en par solo para mí levantó sutilmente su dedo un anillo aquí hay que poner un anillo ¿verdad? en la mano ¿no? levantó sutilmente su dedo no hay que poner nada no me deja hacer nada no puede interactuar nada que raro tío espero que no sea un bug eso está ahí a ver antídoto antídoto de qué no, no aquí no puedo utilizar ningún objeto antídoto aquí no puedo hacer nada veis es que en ninguna parte me deja me da opción a interactuar vale pues nada venga aquí de momento no habrá que hacer nada imagino mejor hay que volver más adelante voy a ver por si aquí me he dejado algo tío es que me parece muy extraño que en toda esta sala tan grande no haya que hacer absolutamente nada eso me deja llegar hasta aquí tío ahí hay otra cosa ah mira es que por aquí puedo tirar ¿dónde he salido tío? uff no lo sé he salido a algún sitio pero no sé muy bien dónde bueno vamos a vamos a echar un vistazo venga a ver dónde va esto ah por aquí he pasado antes claro por aquí he pasado antes vale 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 sí que estaba sí sí que algo mira sí me he descargado a todos estos enemigos vale por ahí he tirado antes vale aquí hay una puerta que no que ahora sí lo he hecho cámara oculta de reuniones nada por ahí mira por fina vale cinta para guardar algún tipo de corazón está colocada sobre la cruz no parece un cuadro ¿se da una fotografía? sobre la cruz ¿tendrá esto que ver con el cristo que vivimos en la capilla? no no creo diario de nueva es largo pero lo lo voy a leer no bueno no veo que no veo que tampoco es algo así como que habla de la secta lo voy a dejar y lo lees chicos vale ni nada más corazón que he colocado sobre la cruz una fotografía aquí no puedo hacer nada vale pues vamos vamos por aquí vale y salgo aquí otra vez esto aquí hay que hacer algo con esto chicos porque si no el grabado de la placa dorada dirige mi hermosa un cargel levantó sutilmente su dedo un brillo dado proveniente del sonido casi me cegó y de repente las puertas del infierno estaban abiertas de par en par hay que buscar una estatua de estas del arcángel seguro alguna de estas tiene que tener alguna clave o algo ahí no hay nada porque esa estatua de ahí la que hemos mirado antes no me decía nada tío ni hablaba de una cruz nada por aquí vale sigamos mirando algo se me ha pasado por aquí hay que mirar bien es que no me da la opción en el a ver aquí nada tampoco y aquí tampoco ahí va vale y aquí salgo a las escaleras de antes esto ya lo hice lo de la puerta esta conseguí el antídoto tío que tengo que hacer con ese antídoto es que no me ha dejado nada lo estoy mirando vale este es el baño para la guardia partida y eso aquí tampoco hay nada es que no me da la opción de poner ningún objeto tío es lo curioso tío el caso es que dice que hay una foto lo único que se me ocurre fue la cruz esa que había tirada en el suelo y volver hasta allí es que es lo único que se me ocurre a echar un vistazo a ver es que creo que puede tener algunas relaciones vale no me hagas pilulas no sé que ha pasado ahí aquí no no te me bugues no me jodas no me jodas acordaros que aquí en la capilla había la estatua que la tiraron y había una cruz se cayó de la cruz a lo mejor a lo mejor tengo que entrar en lo que es el paso de investigar esa cruz porque esa foto de la fotografía de la cruz es algo tío es algo tío a lo mejor me estoy equivocando vamos a entrar al pasado venga entremos que además está la película puesta es que la foto de la cruz es lo que me ha mojeado a ver algo muy extraño está sucediendo aquí padre no sé exactamente el que pero definitivamente algo no está bien he estado aquí antes y sin embargo siento que no pertenezco a este lugar bueno esto ya lo habíamos leído vale vale ahí veo la cruz pero pues no no tiene nada que ver yo pensaba que estaría relacionado de alguna manera con la cruz esa pero no no sé es que ya te digo en donde está el arcángel ese no me dejaba utilizar no me dejaba utilizar en cambio la jeringuilla pone antídoto a ver algo se me escapa algo se me escapa se me escapa algo algo se me escapa es que no sé es que no sé si la jeringuilla del veneno la tenemos que utilizar a lo mejor ahí en algún sitio porque por aquí no sé si al volver a pasar no me pasa el pasadizo claro no sé que me haya dejado algo por aquí que puede ser a ver a ver si es que me he dejado algo por aquí voy a mirar bunker trip porque hablaba de una estatua de un arcángel hay que mirar todas las estatuas que hay es que lo único que no sé que se me haya pasado algo aquí nada nada por ahí tampoco no hay nada no hay nada para coger cálculo puñetado puñetado el arcángel ese es que dice que suena aquí nada que es posible nada por aquí a ver en el dor de los cadáveres se mezcla con el aroma de las flores a ver combinar esto se tendría que combinar con algo tío es un antídoto con que habrá que combinar el antídoto ese bueno pues aquí nada nada por aquí nada le pego con el martillo es que no me deja hacer nada tío simplemente que raro eh a ver a ver si hay un punto a lo mejor que tengo que pasar ah ahí está joder había que examinar exactamente el punto concreto tío por eso no te lo detectaba tío joder menos mal que me ha dado por revisar que es lo que suelo hacer cuando me quedo atascadillo revisar todo tío sí porque ha hablado de un anillo y ha revisado la mano nada por aquí nada por acá y yo pensando que sería la cruz de madre mía jajaja nada ahí tampoco hay un tristán aquí de los grandes vamos a hacer el mismo método que antes para ahorrar un pelín de munición le pegamos un disparo con la escopeta bien eso no colega hostia no te ataches los huecos no me hagas esas putas aquí es mejor recargar desde aquí porque como el tiempo se detiene vale ha muerto ha muerto tranquilos tranquilos vale quien podría llevar a cabo procedimientos médicos en un lugar como este pues ya ves a ver por aquí esto me lleva espérate vamos a mirar bien a no dejar nada es que si eso baja como a otro piso voy a mirar por aquí atrás o si hubiera algo interesante mirando el Beltran el 3 ahí va espérate que cuidado que no lo he puesto eso es primero y el segundo ya sabéis pausa el vídeo y lo podéis leer tranquilamente vale aquí parece que no hay nada si si hay mira carga de alta potencia hay un tristan por ahí mira otro documento el de la niña pequeña nos falta el primero a veces sueño de noche 19 del 3 del 91 en mis sueños el viento baila con olor a flores y me arrecia la cara el sol de la tarde pinta la nube detrás de las montañas en tono sepio y violeta mi corazón se llena de alegría muy bien hay una puerta para salir imagino hay un tristan por aquí que le he oído las pisadas no sé si está por ahí o está mejor por aquí a ver no aquí no estoy va a estar por ahí atrás a ver voy a abrir esta puerta antes de seguir por el pasillo ese puerta abierta vale algo muy desatracado extracción de bombeo vale perfecto cantarilla tristan está por aquí vale no hace falta ni esperar que se levante le puedo rematar en el mismo suelo vale nada por ahí siempre el arma cargada por si acaso aquí no hay mejoras como en Resident Evil 4 que al hacerle la mejora de capacidad de alarma te aumentaba la la munición no 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 aquí no hay ese tipo de mejoras así que nada vale a ver cartucho de escopeta muy bien y esto es una puerta de salida que no quiero abrir de momento porque aquí veo cosas que es posible que me haya dejado algo voy a mirar bien hay un documento vale ahora doy la vuelta para cogerlo por aquí anda no puedo dar la vuelta no me digas hay un documento no llego a cogerlo a lo mejor tengo que coger la puerta esta vamos a ver bueno tampoco estoy en plan coleccionista o sea que si me dejo algún documento vale aquí tenemos otro documento diario de la niña pequeña el 8 seguramente ese que hayamos visto ahí atrás era el 7 mira una caja fuerte con un código vale lo dejo y voy leyendo vale chicos 28 436 vale pero lo puedo consultar en cualquier modo vale aquí para salir cinta que la voy a coger ahora mismo alguien vivía aquí 28 436 vaya está rota no puedo moverla vale esa es para abrir me falta algo para poder utilizar esto nunca vale pues nada Emma no vengas a la bóveda sálvate del infierno vaya sí una de las gemelas desaparecidas Emma posible que una de las niñas esté dentro de la bóveda debo encontrar una forma de entrar correcto a ver la taquilla ¿tiene algo? sí tiene algo sí, sí tiene morfina vale bueno chicos voy a hacer el guardado ¿vale? así que por mi parte nada más mandaros un saludo seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este tormento sol que me está gustando mucho un saludo amigos cuidaros y con un saludo que ha y y y y a